bienvenido una vez más a ti todo y noticia si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente el novio de janeli se encuentra destrozado publicando varios vídeos en las redes sociales donde se encuentra bastante dolido por la muerte de su vez pareja ya que no está en este mundo compartiendo en el mundo de los vivos señores este caso ha dado mucho de que hablar en los últimos días ya que muchas personas se han quedado sorprendido con este caso pero vemos que a mí se encuentra apresada por el momento y anela se encuentra con dios lamentablemente pero le voy a mostrar este vídeo que subió el novio de y anhelí y y y y y